¡Hola querido! ¿Hablas tú o hablo yo? ¿Hablo yo o hablas tú? ¿Hablas tú o hablo yo? ¿Hablas tú o hablo yo? ¿Hablas tú o hablo yo? ¿Hablas tú, puentoño? Los estamos invitando para este gran evento que va a haber por el Día del Niño 28 de abril de 3 a 7 de la noche ¿Y dónde va a ser? Aquí lo tengo, en la 3764 de la 89 Street, Queens, New York Por el Día del Niño va a estar... Conjolito, Cartucho y Junior Y muchos artistas más, magos, palabaristas, va a haber de todo De todo, algodón de azúcar, janguil, brinca-brinca, camelástica, para todos los niños Justo por el Día del Niño, 28 de abril, los esperamos a todos Hey, what's going on guys, it's your one and truly peewee the magician Guess what, on April 28th, Conjolito will be throwing a big event for kids And guess who's invited, your one and truly guys I'll definitely be there where I'm going to be doing a presentation of the little bubble act With small bubbles, medium bubbles, bubbles so big I'm going to be putting somebody special inside a giant bubble With a little bit of animals, you guys don't want to miss that So don't be square, be there Alright guys, see you later We'll be right back We'll be right back We'll be right back